a través de Facebook y nos la hace Katherine Ramírez y dice ¿Existen estrellas color marrón? Es una pregunta un poco capciosa porque si tú buscas estrellas marrones vas a encontrar en internet. De hecho, existen estos objetos. El problema está en que no son técnicamente estrellas. Vamos a hablar un poco sobre ello. Primero, ¿qué es una estrella? Una estrella es un objeto en el universo que es capaz de producir energía en su centro y brillar, producir luz a partir de esa energía a través de un proceso que se llama fusión termonuclear. En el centro, por ejemplo, del Sol, se produce la fusión de elementos livianos, se produce un elemento nuevo y de eso se libera luz, que es lo que la hace brillar. Perfecto, entendemos lo que es una estrella. Por otro lado, tenemos los planetas, que los planetas, por ejemplo, como Júpiter, se parecen bastante al Sol, pero son mucho más pequeños y en ningún momento lograron producir este motor que les da la energía para hacerlos brillar. Tenemos los planetas. Entre medio de estos planetas muy grandes y estas estrellas, existe una categoría de un objeto intermedio que serían las enanas marrones. No son una estrella, no son un planeta. La razón está en que este tipo de objetos se les llama estrellas fallidas porque pudieron haberse transformado en estrellas, pero no tuvieron suficiente gas para poder efectivamente iniciar este mecanismo que lo hacía brillar. Sin embargo, estos objetos existen y hay en el universo, y de hecho hay muchas, y se buscan muchas de ellas. Estos objetos se les llaman marrones porque, de todas formas, emiten luz. El problema es que no lo emiten a través del mismo proceso que lo hacen las estrellas. Y como son más pequeñas y la fuente de energía no es tan alta, emiten de colores rojizos, y de ahí viene su nombre a marrón. De hecho, en español también se conocen como enanas cafés. Así que, técnicamente, existen estos objetos, pero no son estrellas. Ahí estaría la diferencia. Así que, te lo agradezco, Katherine. Muy buena pregunta para poder hablar sobre una componente dentro de la evolución estelar que, de hecho, todavía se está intentando estudiar para poder entender mucho mejor cuál es el mecanismo que les da origen. Así que, espero haber respondido bien tu pregunta. Nos vemos. Que estés bien. Chau.